Maestros, ¿qué les parece si compartiendo estas copas, tocamos una de las canciones sentimentales de nuestro Ecuador? Claro que sí, mi amigo, ser pesantes, con gusto. ¡Brendemos! Con sentimiento, José Calderón Amigo, yo te invito a compartir Un momento de charla y añoranza Por favor, debes confiar en mí Es necesario que hablemos de su amor Si amigo, también yo esperé Que algún día llegara este momento Es verdad, no debía haber riego Si al final, solo ella es la culpable Brindemos 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 Por su amor Brindemos Por su infame traición Brindemos Por ese amor Que un día Que un día Que un día Perturbo la alegría Dividió Nuestras vidas Y se burló De los dos Por su infame traición Por su infame traición Por su infame traición �anza Brindemos 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 Por su infame traición Brindemos Por su infame traición Dividió nuestras vidas y se burló de los dos Vivimos por ese amor que un día Pertuvo la alegría, dividió nuestras vidas Y se burló de los dos Vivimos por ese amor Mkovicamente, nos lleve nuestras vidas